¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! Sí, la verdad que fue una vuelta feliz. En los últimos años tuve la suerte de jugar partidos decisivos, a veces con mejor resultado, otras con peor, pero siempre llegar hasta la distancia final. Lo mismo me pasé hace unos meses aquí, así que esta no fue la excepción. Siempre intento, desde lo individual, aportar en lo colectivo para llegar a esas instancias, y bueno, esta vez se nos dio y la verdad que estoy muy contento. Me costó cara, estaba contando recién, me costó cara. Cuando me fui, llegué sin la maleta donde tenía las zapatillas de juego y bueno, a la vuelta un poco lo mismo. Me fui a buscar Pedro Toro, un compañero, un amigo, y cuando me fui hasta el coche vi que estaba rota la ventana, así que bueno. Sí, es un poco el trabajo invisible de lo que se habla. Yo, la verdad que intento ayudar al equipo donde se puede, de contagiar, de luchar siempre, de creer. Como esa pelota tal vez es un poco lo que me caracteriza, en creer siempre en que se puede. y bueno, la verdad que para mí la persona fue una jugada aislada, pero porque lo vivo así, de esa manera. Acá en el Levante cuenta de la misma manera. Lo último que pudimos hacer fue llegar a esa final y bueno, ahora se acercan nuevos objetivos, tenemos que ir por eso. Ya en nuestra cabeza no tiene que estar el pensamiento de se podrá. Creo que somos un equipo preparado para competir en cualquier lugar, independientemente del equipo que enfrentemos y la pista que sea. Así que creo que no tenemos que pensar si se puede o no, sino ir convencidos que nuestro trabajo nos va a dar los resultados que esperamos independientemente de con quién juguemos.